Más información www.más.org hola como son? Diga, Madre Poderosa, Cúmica de los Marecitos, Diga, tu novela del cielo, Diga, tu novela del cielo. Diga, tu novela del cielo, 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 ¡Gracias! 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 Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo oye, Cristo oye, Cristo escucha, Cristo escucha, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentrita en el mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, Piedad de nuestro Señor, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Virgen, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Iglesia, ruega por nosotros, Madre purística, ruega por nosotros, Madre Cascista, ruega por nosotros, Madre siempre bendita, ruega por nosotros, Madre inmaculada, ruega por nosotros, Madre amable, ruega por nosotros, Madre admirable, ruega por nosotros, Madre del Verbo y Cristo, 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 ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, 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 ruega Madre de la misericordia. Madre de la misericordia. Madre de la misericordia. Madre de la misericordia. En olvidarle, para que lo temblar no estaré contigo, para seguir amándonos. No he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Tengo tranquila mi potencia, no pude haberlo hecho más por ti. En oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo te vio, en el mar triste recuerdo día capítulo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!